Abri tu beda Y deja la luz entrar Abri tu mirada Una vez el cielo rayará Y puedo mirar con vos la inmensidad Podemos mezclar nuestro vino con la idea de besar Y puedo reír con vos sin derramar Ni una gota de nuestro vino que se mezclan al brindar Y puedo sentirme vivo más allá de todo mal Aun sabiendo de lo fugaz Aun sabiendo que soy fugaz Abri tu ventana Un aire nuevo trae el mar Abrí tu mirada Recorre el vuelo sin pensar Y puedo mirar con vos la inmensidad Podemos mezclar nuestro vino con la idea de besar Y puedo reír con vos sin derramar Ni una gota de nuestro vino que se mezclan al brindar Y puedo sentirme vivo más allá de todo mal Aun sabiendo de lo fugaz Aun sabiendo que soy fugaz Y puedo sentirme vivo más allá de todo mal Aun sabiendo de lo fugaz 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 Aún sabiendo Aún sabiendo de lo fugaz Aún sabiendo de lo fugaz Aún sabiendo de lo fugaz Aún sabiendo de lo fugaz